...diciendo y vamos a ver si el hermano Barra se tranquiliza un poco porque estamos acostumbrados a predicar poca gente y predicar desde aquí pues cuesta así que cuando viene David, Carlos y estos hombres alocaños pues lo tienen fácil pero creo en esta tarde que Dios va a poder utilizarme para hacer bien a la iglesia en el nombre del Señor si me echas un cable con el órgano parece que eso como que tranquiliza a uno, ¿sí o no? creo en esta tarde que tenemos un Dios de poder empezaré diciendo que tenemos un Dios que nos ama tal y como somos hay veces en la vida que no entendemos el porqué de tantas cosas ¿por qué me ocurre esto? ¿por qué me acontece esto otro? pero déjeme decirle algo Dios no nos llamó a entenderle Dios nos llamó a adorarle, a servirle y a guardar silencio creo en esta tarde que tienes un Dios que todavía te puede bendecir creo que todavía tiene usted un Dios que le ama mucho y aunque usted esté diciendo en su mente hasta aquí no puedo más hoy traigo una palabra de ánimo hoy traigo una palabra de aliento Dios todavía sigue levantando a los caídos Dios todavía sigue fortaleciendo a los débiles Dios todavía sigue sanando a los enfermos yo no sé por dónde estará pasando usted pero Dios sigue estando con su pueblo si el Dios que está con usted Él hoy le sigue diciendo que le ama Él le dice adelante yo cuento con usted yo conozco sus faltas conozco sus errores pero le sigo amando le puedo aplaudir hoy a Dios por favor traigo una palabra muy sencilla pero creo que Dios no va a poder hablar a través de ella titulaba esta palabra y le ponía por título los de limpio corazón heredarán la vida eterna empezaré de esta forma cuenta una historia que había un hombre pobre que estaba pidiendo limosna y por allí pasó un hombre rico con muchos bienes monetarios y con muy buenas posesiones cuando pasa por al lado de aquel pobre méndigo llevaba en su mano una cesta con mucha educación hablando repleta de basura y se la entrega a este pobre hombre el pobre hombre se levanta del lugar de donde se encuentra se queda mirando enfrente y ve un precioso jardín repleto de flores y al lado de él ve una papelera deposita en la papelera la basura que este hombre rico le ha dado y empieza a tomar flores del jardín para hacer un precioso ramo de flores toda la festa va donde el rico y se la entrega para el asombro del rico dice si yo te di a ti basura como tú me entregas flores este pobre le responde y le dice porque tú me has dado conforme hay en tu corazón pero yo te doy conforme hay en el mío traigo una palabra sencilla pero creo que es una palabra de Dios y era Dios en esta tarde que tengamos los corazones limpios para edificar a los demás le puedes aplaudir a Dios por favor ya se van quitando los nervios Carlitos la primera vez que yo estuve aquí visitando vine con este hombre que Dios lo bendiga a mi hermano Carlos y me hizo una encerrona se portó muy bien conmigo me dejó predicar a mí yo siendo un candidato local me pagó una cena pero era con un propósito pedirme con mi Rebeca de eso hace 10 años y es un hombre que amo en el Señor ¿vale? dice la Biblia en Mateo 5.8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios del corazón nacen todos los sentimientos pensamientos y emociones y es en el corazón donde nace para efectuar las cosas buenas y las cosas malas si tenemos un corazón lleno del amor de Dios seremos capaces de extender nuestra mano al hermano caído y ayudarle a levantarse si tenemos nuestro corazón lleno del amor de Dios seremos capaces de tapar las faltas de los hermanos y no criticar sus caídas cuando hay un corazón limpio soy capaz de bendecir a los demás cuando hay un corazón limpio cuando canto alabanza mi alabanza edifica a la iglesia cuando tengo un corazón limpio cuando alministra una palabra por muy torpe que sea la palabra llega y hace bien pero cuando no hay un corazón limpio difícilmente Dios se podrá agradar de nosotros por eso una bienaventurada muy sencilla pero muy clara bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios otro texto dice sin santidad nadie verá al Señor ¿de dónde nace la santidad? la santidad nace del corazón si mi corazón está lleno de la santidad de Dios seré capaz de edificar a mi hermano Carlos aunque mi hermano Carlos me ofenda pero si no tengo comunión con el Espíritu y no vivo en la santidad que Dios me demanda criticaré su falta criticaré su herida iré marmorando y diciendo ¿has visto el Carlos? mira lo que me ha hecho pero cuando estoy lleno del amor de Dios y mi corazón está limpio en vez de criticarle voy donde él le doy un abrazo y hablamos en secreto sin que nadie se entere Dios no te ha llamado a predicar un bonito mensaje y a cantar una bonita alabanza Dios te ha llamado a santidad Dios te ha llamado a pureza Dios nos ha llamado a que nuestro corazón esté limpio delante de sus ojos y delante de los hombres apláudele al Rey por favor dice Mateo 15.11 no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre creo que es el tiempo de que nos metamos más en adoración de que nos despojemos de todo aquello que le impide a Dios trabajar muchos buscamos talentos buscan fama buscan alcanzar grandes cosas que los hombres los valoren que los hombres los consideren pero yo digo algo que diga el hombre del barra lo que quiera me interesa más David de mi corazón lo que piensa Dios de mí mucha gente piensa es que lo estará haciendo bien lo estará haciendo mal que piense de ti o que quiera la gente mientras tu corazón esté limpio se agradece a Dios lo demás no sirve ni vale para nada dice Timoteo 1.5 primera de Timoteo pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio de buena conciencia y de seno fingida nacido de un corazón limpio es que claro si no hay un corazón limpio no podremos amar a nadie amaremos de pamplina pero no de corazón pero el amor que es nacido de un corazón limpio es aquel que te hieren pero sigues perdonando es aquel que te critican pero sigues perdonando es aquel que te derrumban pero te siguen levantando y dices aunque me critiques te sigo amando porque mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo Señor es Señora ni lo ha habido ni lo habrá y si Él nos ha perdonado más nos tendremos que perdonar nosotros que sea bendito que sea bendito su nombre ay Dios que bueno eres yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras miren aquí me voy a parar hay dos formas de hacer las cosas una de corazón y otra para ser vistos el que hace las cosas de corazón el fruto de Dios se ve en Él el que hace las cosas con un corazón limpio los frutos de Dios están en Él los frutos que dice Gálatas la paz la paciencia la bendidad la bondad la fe la pacedumbre y la templanza solamente reinan en aquellos que tienen su corazón en orden delante de la presencia de Jehová Dios ya me dirán ustedes mucho dices tú del corazón limpio y mucho dices y tú como vives cometeré más faltas que ustedes cometeré más errores tal vez pero cada día me pongo en mi aposento y le digo a Dios Padre perfecciona mi corazón para poder perdonar al que me lleve perfecciona mi corazón y límpialo para poder ayudar a aquel que necesite una mano de mí porque es muy difícil entrar al reino si no hay corazón limpio apláudele a tu Dios por favor un hombre dice la bilbia que David clama y dice crea mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí había algo en él que le hacía daño había cometido algo indebido y eso le estaba hiriendo y le estaba haciendo daño pero dice la biblia que él se pone a clamar a Dios y le dice crea mi un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí yo no sé usted pero yo en esta tarde levanto mi mano y le digo a Dios crea mi un corazón limpio crea mi un corazón limpio porque con un corazón limpio podemos bendecir a mucha gente y podremos de ser de ejemplo a los demás en el nombre de Jesús puedo seguir un poco más no Lucas 8 15 dice la biblia más la que cayó en buena tierra estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra muy bien oída y dan fruto con perseverancia amén la palabra perseverancia quiere decir continuamente amén yo hace 10 años David tenía más pelo el Carlos lo sabe pero ahora se me está cayendo el pelo no es como usted empezó es como usted hoy se mantiene hemos sido llamados de las tinieblas a su look amirable y creo que es el tiempo y con mucho amor lo digo y si luego me quieren riñir pues me riñen pero escúchenme bien creo que es el tiempo que en las iglesias digo esta digo la mía y digo todas que reinen las iglesias corazones con amor para perdonar a los demás fuera la ira fuera la crítica fuera la murmuración fuera la buena gloria queremos que reine su santidad en el nombre de Jesús que el fruto de su espíritu venga en nosotros cada día de gloria en gloria de poder en poder de triunfo en triunfo que sea bendito su nombre los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón concreto y humillado no despreciarás tú oh Dios yo no sé de esta tarde porque traigo esta palabra Dios lo sabe para poder recibir nueva gloria nueva unción y nueva presencia es el tiempo de que despojemos de nosotros todo cuanto a él no le agrada el otro día escribía un detalle dice Mateo 26 52 entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán este hombre todos sabemos quien es es Simón Pedro este hombre ha escuchado al que te llene una mejilla muéstrale la otra el que te pida que vayas una milla con él vete dos el que te pida prestado no se lo niegues este hombre escucha mucho mensaje pero cuando vienen a prender a Jesús se cree que tiene el espíritu de torero saca la espada y le corta la oreja a Malco y yo hacía una interrogación esto lo aprendí de este hombre que Dios lo bendiga hacía una interrogación y decía Pedro corta la oreja a Malco por defender a Jesús y escribía y ponía cuanto le escuchaste a Jesús sus mensajes pero que prona práctica haces de ellos creo en esta tarde que no es el tiempo de que oigamos tanto que es el tiempo de que practicamos la verdad sin santidad nadie entra al reino sin corazones limpios nadie entra al reino si yo no perdono él no me perdona si yo no levanto él no me levanta si yo critico de mí criticarán los criticadores Dios no los quiere Dios ama aquellos que perdón Dios ama aquellos que obedecen su palabra y la ponen por obra pero va Dios reprenda la crítica pero va Dios reprenda la maturación apláudele al rey al rato se van los nervios eh pastor da gusto predicarles que atención me dejan un poco más la última vez que estuve aquí estaba el Miguel de la Blanca y de pastor o sea que ya ha llovido mucho ¿y qué tengo que hacer para mantener mi corazón limpio? muy sencillamente negar nuestra carne doblegar nuestro espíritu y dejar que él trate con nosotros en nuestra cámara secreta no hay otra mantener tu corazón limpio no te mantiene escuchar buenos mensajes mantener tu corazón limpio no se consigue escuchando buenos coros mantener tu corazón limpio es la siguiente forma negarte a ti mismo doblegarte en su presencia y pedir perdón aquel que te hiere pedir perdón aunque tengas o no la razón la única forma de mantener santidad es vivir en su presencia el que vive en su presencia perdona al que le hiere el que vive en su presencia le da igual todo solamente quiere algo agradar a Dios cuando levantan su mano contigo y dicen Señor queremos agradarte Señor queremos agradarte Aleluya mire Juan 8.11 dice la Biblia ni yo te conveno vete y no peques más se encuentra con una mujer que ha sido sorprendida en una falta y todo el pueblo tienen piedras en sus manos Jesús está de rodillas escribiendo pero insisten en preguntar Él se levanta y le dice al que de vosotros se halle sin pecado sea el primero y se vuelve a agachar las piedras fueron tiradas pero no contra la mujer las piedras fueron tiradas al suelo y cuando Jesús se levanta le dice ¿dónde están los que te acusaban un tiempo pasado? ni yo te condeno un tiempo presente vete y no peques más un tiempo futuro le estaba diciendo me da igual todo lo que hayas cometido no me importan todas las imprudencias que hayas tenido en tu vida yo te limpio tu corazón te purifico y te digo que desde ahora en adelante desde ahora en adelante camines en retitud quiero decirte algo en esta tanta iglesia del Señor bendito Él nos ha limpiado Él nos ha redimido de nosotros te manda que sigamos manteniéndonos puros hasta que Él venga en el nombre de Jesús ya termino brevemente dice primera de Samuel verso 16 perdón capítulo 16 verso 18 he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras hermoso y cuando termine esta frase por favor ustedes digan amén y Jehová está con él amén no le llama la atención a Saúl que le digan las virtudes no le llama la atención que le digan que sabe tocar que es valiente que es vigoroso en ese momento Saúl no necesitaba un hombre de guerra no necesitaba un hombre prudente en sus palabras lo que necesitaba en ese momento Saúl era un hombre lleno de Dios quiero decirles algo en esta tarde los hombres de Dios los que están llenos de Dios se les nota no hace falta que proclamen soy pastor soy del coro soy predicador los que tienen el corazón limpio desde lejos se le ven David tiene corazón limpio y Dios lo tiene que avalar porque los que tienen el corazón limpio Dios los avala y Dios los utiliza para hacerle bendición a los demás por eso en esta tarde que reine dentro de nuestros corazones el amor fraternal de Cristo y que nuestro corazón cada día se mantenga limpio delante de sus ojos voy a terminar con esta denota vale le puedes aplaudir a Dios un segundo por favor resulta que cuento una denota que había una mujer pues pastor que no era muy curiosa era bastante desatendida y no le gustaba arreglar la casa y tenía una amiga que la amaba mucho y eran como hermanas y ella mentalizándose y haciéndose preguntas en su mente se preguntaba ¿cómo puedo ir yo donde está chica y decirle que limpie la casa? si es que si le digo igual se entoda conmigo igual se irrita y se rompe nuestra amistad ¿cómo haré yo? y esta mujer pensando dijo tengo una idea ya sé lo que voy a hacer se fue a una florestería y compró un jarrón con un ramo de flores preciosas yo hablo mucho de flores porque me gustan dar bien las flores coge el jarrón con las flores y toco la puerta cuando toca la puerta sale su amiga y le dice mira amiga te traigo este detalle que hace mucho tiempo que no tengo un detalle contigo colócatelo en la mesa muchas gracias esta mujer se mete a su casa con su jarrón cico y sus flores y lo pone encima de la mesa y se sienta en su silla pero se queda mirando y hay un contraste muy raro y de esto saben las hermanicas y las ancianas más que son más curiosicas que no se enfaden las jóvenes tienen más experiencia y hace así dice alma si esto está lleno de polvo y la mujer se empieza a limpiar la mesa y la deja reluciente se queda mirando al suelo y había papeles y de todo para allá coge su escoba y la empieza a barrer se queda mirando hay que bonito el suelo la mesa pero esto no con crasta todavía tengo que hacer más limpieza cambio las fundas del sofá bueno conclusión para no alargarme dejó su casa reluciente preciosa y cuando limpió su casa fue donde su amiga y le dijo amiga ven a casa que te quiero invitar a un café con pastas cuando la amiga fue a la casa se quedó asombrada de la limpieza que hizo conclusión un simple jarrón con cuatro flores hizo cambiar esta casa a una casa limpia lo que no se consigue con crítica lo que no se consigue con pleito lo que no se consigue con panagloria lo que no se consigue con marmuración y crítica solamente hay algo que lo puede conseguir es el amor de Jesús por eso no critiques la falta no critiques la caída sino cúbrela con el amor fraternal de Cristo apláudele a tu Dios hasta aquí hasta aquí lo que Dios ha puesto en mi corazón espero haberles hecho bien de verdad que me he sentido muy guay en medio de ustedes son un pueblo precioso da gusto predicarles que Dios les colme de gloria y les bendiga en el nombre de Jesús aplausos